¿Volví para intentarlo de nuevo? Lamentablemente sí Algunos recordarán que yo no tuve una muy buena experiencia con lo que sería se la vi al piló Básicamente casi me quedo sin pedazo de cachete Pero como no me veo por vencida, acá estamos de nuevo Esta vez fui a comprar una nueva porque dije capaz el otro que usaba antes está maldecido Porque todo mal me salió Primero que nada se lo ponen los cachetes Está como un poco duro Yo solo espero que esto me salga No como la otra vez que lo tuve como dos semanas en la cara Pasamos a los labios Para mí esta está vencida No entiendo por qué está así boludo Y por último ella se lo ponen los párpados Ella para sacar se lo usa desmaquillante y algodón Le ponemos un poco por acá Ah, me tiembla toda la mano Ahí, ahí No, 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 no Seguimos con el cachetito No se despega Vamos a agarrar otro algodón porque ese Vamos con este cachete Uhhh, no Me parece que tengo balicela Cada día acabo de estas cosas me pregunto por qué Vamos por los párpados A ver si me pega una piña Me parece que me pega una piña